La máxima experiencia en sonido e iluminación Andromeda, producciones y eventos Trae para ti, sonido de última generación Estructuras, pantallas red y el arsenal más completo De luces, efectos y mucho más Con el staff de DJ Que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Rindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer En mi rosa, yo te regalé mil rosas Resultas de ser tramposa Maestros de ceremonia y show de ruido Para tus mejores eventos de calidad Matrimonios, bautizos, quince años, aniversarios y otros Contactos directos whatsapp Seventa y seis, seventa y seis, noventa y nueve, noventa y nueve Siete cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, cero O en la página de Facebook y Youtube Andromeda, producciones y eventos Persona que no salta, no existe Salte, salte Salta, salta Salta, salta Ya, la que no salta No tiene sopa interior Andromeda Ya, Bryn, salta Un abrazo a Javier Zaire Un abrazo a Eric Salina ¿Está bien? Pero me digo, Wilson DJ Hoy no vinieron, están con un evento muy especial ¿Sí? Sinceramente, ¿dónde está el hombre o la mujer más loca? ¿Dónde está la gente más loca? ¿Dónde está el hombre o la mujer más loca? En esta parte del esplaine Eso Qué buena canción es esta Oye, muchas chicas hermosas acá en el ángel, ¿sí? Gracias Mira por tu culpa ¡Sate! Salta, 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 salta Salta, salta, salta Lleva la canción para bailar a esa Alguien sabe muy bien el paso, ¿no? ¿Quién sabe muy bien el paso? El amigo está en bolas En bolas, en bolas Amiga Amiga, dale un copachi Dale un copachi Vamos a bailar Unito más, unito más, unito más Eso Para que aprenda Para que aprenda Vamos a bailar, vamos a cantar esta noche con ella, ¿no? Vamos a bailar Qué lindo bailar, también, ¿verdad? Wow Y vos, mira vos Amigo Estás desclasificado Desclasificado Des... Oye bailar ¿Cómo? Bésame la boca, bésame la boca, que la luz se fue Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca Quiero desalte, todo el mundo saltando, todo el mundo saltando Arriba las manos, arriba las manos, esta noche es ensado 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Como recuerdo, a quien le gustan los clásicos, sinceramente A quien le gustan las viejas, las viejas canciones, no sean malpensadas, por favor Qué vergüenza Ya se viene un clásico de Jean Pau, la tengo que olvidar Ya se viene Oye, la amiga, en todas las escenas Amiga, recógele ya Quiero que salte, quiero que salte La amiga también Quiero que salte esta noche Son villeras, ¿no? A quien le gusta la música, villera A quien le gusta la música, villera Que digan, carajo No me importa lo que pasa, la gente de mí ¿Cuántos rockeros tenemos? ¿Cuántos rockeros tenemos esta noche, los rockeros? Que porque escucho ese tipo de música, la gente está a morir La gente de rockera, por favor, ¿cómo se pone a bailar la gente de rockera? Lo que son de Cochabapa Lo que son de Santa Cruz Lo que son de La Paz Que salte, que salte Me vale A quien le vale la vida Me vale, vale, vale Me vale todo Roberto Bacucho Como el amigo Me está matando esta noche Me vale, vale, vale Todo el mundo saltando Todo el mundo saltando Salte, 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 salte Andromeda ¿Dónde están las mujeres más fieles? Sinceramente, ¿dónde saneas? ¡Hombres fieles, así como yo! ¡Una mano arriba! ¡Uh! Dale, dale Esta noche tenemos más, ¿no? Ya, ya Ahí está la Ahí está la que está ¡Cinción! ¡Nero! ¡Súberto, Mapucho! Tren al sur ¿Quién no tiene permiso? ¿Quién no tiene permiso? ¿Quién no llega a su casa? ¿Cuánta gente no llega a su casa? ¿Quién no llega a su casa? Háganse otra casita, pues entonces ¿Ya? Agachada Estoy afónico Ya parezco el hierro A ver, ahí las manos Quédame las manos Muy arriba Y Con el puño Con el puño Voy viajando así Quiero que salte esta noche No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren Quiero que salte Quiero que salte Quiero que salte arriba Quiero que salte arriba Todo el mundo saltando Saltando, saltando La gente lo salta Ya sabe, ¿no? ¿Cómo se puede venir? Vamos saltando esta noche Vamos saltando Vamos pasándola muy bien Fin de semana Esta noche Si no ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ves? En la cordillera de los Andes A ver, un paseo de corazón Que le mande las manos Arriba esta noche ¿Dónde está un paseo Que puede meter bulla? Por mí pueden pasar las horas La paz se desespera O no se desespera Por eso salte Que noche más alucinante Acá en los ciudadanos ¿Sí? A venir este buen acto Cierrado Que viva la paz ¿Qué dice? ¿Cuántos años? Buen abrazo a Andrómeda Para Andrómeda de Sánchez ¿Sí? Para Soberto Para Ángelo Para Cristian Que están junto a vosotros Como un valiente Epa A ver, con el puño arriba Esta noche ¿Qué dicen? Se 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 siente Te envuelve La magia Del luna El hombre más poderoso Dicen Se Se Vive La Libertad Se Siente La Libertad Te envuelve La magia Del luna Si no saltas Tú existes Arriba Sinceramente Quiero que levantes Un puño arriba Porque amas La vida Y amas Su libertad Arriba Arriba Oye Qué buena canción Es esta Vamos arriba Recuerda Antes el cambio Esto se viene Así con todo el power Como Sobretoma mucho Eso Qué buena canción Es esta ¿No? Shiki Martin Con esa temita ¿Qué dicen? Libby La vida Loca A ver Arriba Oye Para Candy Que está muy hermosa Candy Para Candy Para Cristina Para Ebrir Para mi amiga ¿Cómo? Solamente La gente Que le pone Toda esa onda Dice El brazo Arriba Sí Libby La vida Loca Si de verdad ¿Dónde está tu hermana La Chuyumina? Ella es tu hija Ella sabe que se dé media vuelta No, no es ella La menor La más menor ¿Dónde están las hermanas? Vamos Arriba Me llamo Chupete Sí señor Oye ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Una persona que le huele el paso de esa canción ¿Cómo se pone a bailar ahí con ellos? ¿Cómo se pone a bailar esta noche? Venga Una canción que tiene sus propios procesos para bailar ¿No? Definitivamente Vamos a gozar Esa noche ¿Dónde está la gente que se vino por primera vez? ¿Dónde está la gente que se vino por primera vez? ¡Quédate la mano! La gente que se vino por segunda vez Tercera vez Cuarta vez Quinta vez Quédate las manos ¿Quién sinvergüenzas? ¿Quién sigue sano? ¿Quién sigue sano? ¿A quién le gusta tomar? ¿A quién le gusta pasarla mal para pasarla bien? Que lavate las manos, por favor Vamos a gozar esta noche, colega Para mi amigo el camionero Para el oso El que maneja un FH Dos mujeres, un camino Mierda Es un cabrón, ¿no? ¡Arriba las manos! ¡Andrómeda! ¿Quién está feliz de la vida? ¿Quién está feliz de la vida? ¿Quién no quiere saber nada del amor? ¿Quién no quiere saber nada del amor? ¿Quién quiere morirse? Sinceramente Quiero que cantes esta canción Para ese maricón Señores Bienvenidos A ese marica Para el chico ¡Qué pendejo! Terreno Serás Entre Despelillo Bienvenidos A esemer Para el sonr Terreno Para el chico Para el chino Y para Gabito Papi Este martes nos vamos a ver en la cancha No sé qué hacemos, pero bueno Este martes vamos a sonar Para Gabo Para Oso Para Roberto Conjucho Para Carlos Y para Ángelo Le he quemado su gente Al corazón Se ha contado Y dices A esa persona Pero que cantes y digas A esa chica Volverás conmigo Volverás conmigo Y dices Chica Un beso a mis amigas ¿Cómo? ¿Te cae? Si no, se los regalo Un beso al Club de Fans en las dos semanas Ok, Miquel Quiero que le des un buen aplauso a tu pareja Que lo ha hecho excelente Pero sí No. No.